¡Suscríbete! Muy fuerte, siempre peleando entre la punta Y bueno, la carrera se disputó, bueno, muy linda Al principio pude manatear la punta Largué el segundo En la entrada pude quedar primero y bueno, había sido una pequeña luz Hasta que bueno, después de mitad de la carrera Pusieron el cartel de slow y bueno, no pude hacer más nada Ya terminó ahí, pero bueno, muy contento Tenemos ya la primera victoria que hace falta Para poder salir campeón, así que bueno Hay que seguir sumando puntos Tenés la victoria, el campeonato estás muy bien posicionado ¿Cómo se corre de aquí en adelante? Bueno, sí, estamos bien posicionados, ya lo sabemos Así que ahora tenemos que ir a la siguiente fecha Ya no pensando, ya estamos un poco más liberados Tenemos que ir solamente a sumar A quedar bueno ahí entre la punta como siempre Pero bueno, no da como llegamos acá Que queríamos ganar sí o sí, así que bueno Ahora vamos más tranquilos Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones Bueno, muchas gracias a ustedes Déjame agradecer como siempre a mi sponsor, Palesnef Derqui Vargas, Lotería Chaqueña Y bueno, como siempre a mi familia que hace un esfuerzo increíble Para apoyarme en esto y para Y todo el sacrificio que viene haciendo, increíble Gracias A vos Gracias 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 Gracias